Hola que tal amigos de Mondo X-Boss Estrenamos nueva sección en el canal y lo hacemos con vosotros de protagonistas y guardando vuestro mejor speed al final del vídeo os dejo las instrucciones de como participar porque aquí vamos a hacer un remix con ellos ¡MONDO REMIX! Sargento Yosson dispóngase a bajar por el teraplín con mucho pero... ¡¿Qué haces tú? ¡ÚTIL! ¡Ay! ¡Se vayan, se vayan, capitán! ¡Es que se vayan los controles! Vamos a ver José Luis La presión de los normáticos, tanto a la izquierda como a la derecha también ¡Madre mía, Manuel! ¡Mira qué pardillo! ¡Hagas pica otra vez, macho! ¡Cago en la urtia, José Luis! ¡Siempre con la misma broma! ¡De verdad te vas a cagar, hombre! ¿Quién se ríe ahora, eh? ¡Lo quieras! ¡Corre hacia la luz! ¡La luz! ¡Una luz! ¡A por ella! ¡Ja, ja! ¡Eso ha sido todo un espectáculo! ¡No! En Battlefield 1, Zully Swag se marcaba esta demo. A mí me gusta más el reggaetón. JVG97 nos hace una demostración de cómo jugar al Gears of War. Primero se carga a este hombre que estaba recargando. Después una doble pareja de campers. Y por último vuelve loco a este hombre. A su izquierda, a su derecha, a su izquierda. Pero si os ha parecido poco, fijaros cómo limpian las zonas antes de entrar a capturar. O cómo se marca este estetendo. Sargento Johnson, cruce el puente y nos vemos en el otro lado. Y esta vez no quiero que la cague. ¡Ah, de mi capital! ¿Quieres que tus vídeos aparezcan en Mondo Remix? Graba tu proeza o fallo curioso o aquí el vídeo que tú consideres que sea gracioso. Captura tu click con GameDuvr y envíalo al club MondoXbox. Escribe el hashtag MondoRemix. Y los mejores clips saldrán cada miércoles en esta sección.